Hola niños, bienvenidos a Dulce Vida de Juguete y les presento Mi Garden Baby Este hermoso bebé, morenito y mírenlo con su hermoso vestido de fresita, vestido rosado Aquí dice Mi Garden Baby, mariposa, hora de comer Como lo ven parece que comen muchas fresas y los conejitos lo alimentan Viene con su moñito aquí, aquí está Un adornito de mariposa y fresa que se pueden ver Viene con aroma además y aquí dice hora de comer Porque tiene su cuenquito, aquí está, aquí se puede ver Este cuenquito que se ve aquí, que se alcanza a ver Y tiene su cucharita, entonces pues simplemente se lee Lo que se hace es que el empaque se transforma en una cama Tiene su cuenco, este es un cuenco multicolor Bebé de jardín para alimentar y amar Y además diversión que cambia de color Es decir, la cuchara puede cambiar de color Se puede volver amarilla o rosada Sobre agua Hay varios modelos, este modelo azul Y este modelo, digamos que un poco Un poco más clarito, digámoslo así Son varios modelos Entonces este es el bebé de mi garden baby Mariposa hora de comer Una vez más para que lo aprecen Incluso tiene unos hermosos ojos verdes Entonces este es lo que les quería mostrar Y recuerden que esto es dulce vida de juguete Espero que se suscriban, que comenten, que le den like Y nos vemos en otra oportunidad con más de mi garden baby Y más de dulce vida de juguete Hasta una próxima oportunidad niños Que se diviertan Bye